A decirles nada, nada más a reclamar y exigir que queremos comer. ¿Llegaron de manera violenta? Sí, llegaron allá a base Delta como con 5 o 7 patrullas con muchos corredores, tránsito, mercados. Protección civil. Protección civil. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Los materos andan a la dar la entrada. ¿A qué hora se comenzó a sus operativos finales? A las 6 de la mañana, a las 5 y media. 5 y media de la mañana. Entonces, ¿de qué nos sirve levantarnos a las 4 de la mañana a hacer nuestras cosas para trabajar si no nos dejan trabajar? Y la vemos que se acerca personal del municipio y el hogar con ustedes. ¿Qué les dice? ¿Qué les ofrecen? No, puras mentiras, que nos van a reubicar a unos mercados. ¿Tú crees que nada más es de decir? ¿Por qué nos acercan a la gente a preguntar si les afecta? ¿Por qué nada más se mueve, por favor? Patricia Mireles Vera. Y vivo en Pedregal del Fuerte. Y si me... mira, me da el cuello, no importa. Porque eso sí, pues andan tomándonos fotografías también, a ver si... ¿De dónde se pone? En Base Delta. Si nos parecemos delincuentes, llegan un cumbre patrulla porque son civiles, se parece que amasamos en Base Delta. Yo soy de Base Delta. Yo aquí soy de San Jerónimo. Yo también. ¿Lo listo?